Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso Yo sé bien que no estarás cuando me vaya Y aunque te duela más, apréndete esto Que quien te hace llorar es quien te ama Que quien te hace llorar es quien te ama Es quien te ama Que quien te hace llorar es quien te hace llorar es quien te ama Aquella noche un vagabundo Y estoy con... Pero bueno, que pasa lo que pasa... Pero bueno, que pasa lo que pasa... Tú, qué imbéciles, que tú no ves... Al mar... Bueno, 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 pero te quedes más... O sea... Mira, oye, 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 mira... Mira, oye, oye... Lo menos que pasa lo que pasa... Oye, mira, oye... Vuelve... No,ливa y las vuestras Vámonos, ¡SA! ¡Fuera, dame! ¡Fuera, dame! ¡Fuera, dame! El templo de redacción... ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete al reglamento de nuestros trabajadores! ¡Suscríbete al reglamento de nuestro grupo! ¡Suscríbete al reglamento de nuestros viajes! ¡Suscríbete al reglamento de nuestros objetivos! ¡Déjame ser loco, vale! ¡Déjame, chico! ¡Pero párate, Perolín! ¡No seas loco, vale! No, no debiste, acercó con una brutalidad. Bueno, mi amor, no me digas que te vas a poner un rabo por esta tontería. ¿Y para tú? Nada, que un tipo se asusta pesado en el barrio, se le dio a corte. Fue un abuso, se ensañaste con ese pobre infeliz. Por Dios, mi amor, ¿tú sabes quién se lo buscó? Tú sabes que a mí no me gusta la violencia, mucho menos me gusta la música. Ay, ya salió la abogada. Bueno, 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 vamos a dejarla de cienegra y vamos a seguir viviendo el tiempo. No, 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 no. Ya, duétale ya, duétale ya, por favor, le voy a botar el insinu... Mi amor, no me... Esto está en la hora, ¿no? Disculpa, por favor. Bueno, mi amor, no me dijiste una cosa que del mismo enciencia, que le han botado. Así que vámonos, chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.